Ya resuena melodiosa La angélica legión Con la nueva aventurosa Por los valles la canción Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Es la alegre bienvenida Del caudillo de Israel Que desciende a dar la vida Y la paz al pueblo fiel Gloria in excelsis Deo 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 Dilecias y ciegas Aunque débil hoy se muestra En profunda humillación Él sostiene con su diestra De los armes la extensión La gloria in excelsis La gloria in excelsis La gloria in excelsis La gloria in excelsis